Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política, y me pueden encontrar en arroba rocío-gambra. Hola, soy María Pía Brau, ingeniero comercial, me dedico a transmitir mis conocimientos de administración de empresa, y me pueden encontrar en arroba pía.mentora. Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores, me dedico a planificación estratégica y liderazgo, y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaoconsultores.cl. Temporada 2, capítulo 4, coherencia de marca. Habíamos hablado en otros podcasts también de temas de digitalización y de redes sociales, y hay un tema súper importante que se da hoy en día, que no pasaba tanto, que es esta relación entre lo que eres en verdad y lo que muestras hacia afuera. ¿Ya? Puede ser tanto tu versión de redes sociales versus tu persona natural, o también de tu marca, ¿ya? Cómo se muestra tu marca hacia afuera y cómo es la experiencia del cliente cuando la vive tan bien, ¿ya? Entonces, eso. Son como, tiene esas como dos facetas el tema, pero desarrollémosla y veamos cómo sale. Sí, a mí me interesó cuando Lalita propuso este tema, porque en una mentoría que estoy haciendo ahora, que estamos en la mentoría 2 ya, porque le gustó mucho a la 1 al cliente, ellos tenían como en sus redes y en su página web ciertas declaraciones de lo que era el negocio. Entonces, yo cuando me preparo, generalmente me preparo, me informo harto de la empresa antes de empezar, entonces leí todas sus redes, qué sé yo, y ellos transmitían un cierto concepto, que me fui a ver la competencia, y transmitían todo lo mismo. Entonces, y ellos tenían súper clara cuál era su diferenciación, pero no la transmitían. Es como, bueno. ¿Cachai? Entonces, como qué importante es esta, bueno, muchas veces el que te hace la página o el que te lleva a las redes es otra persona, qué importante es transmitir lo que es realmente la esencia del negocio. Como tener súper claro cuáles son tus atributos que te hacen ser diferente y ganador frente a la competencia, y versus lo que normalmente podría ser como una comunicación esperada de un negocio de cierto tipo, que entrega un servicio, qué sé yo, de lo mismo. Sí, es un tema súper relevante. De hecho, nosotros en Chocados Consultores es como uno de los temas, uno de los ejes centrales, el tema de cuando creas una marca, o cuando tienes una marca y ha ido pasando el tiempo, qué es lo que estás transmitiendo, ¿ya? Y generalmente cuando alguien contrata a una persona para que le haga el logo, cree que necesita el logo nomás, ¿cachai? Y es como, ah, sí, algo bonito. Pero no, él tiene un poder demasiado grande para empezar el logo, la paleta de colores, la tipografía que utiliza, el tono de los videos, por ejemplo, si va a estar en redes sociales, el lenguaje, la ropa que te pones, puede transmitir una emoción totalmente distinta. Entonces, antes de empezar a hacer cosas sueltas, como siempre hablamos aquí, somos medias lateras con la planificación, primero tienes que sentarte y decir, bueno, lo que es copia es clave. Primero, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi negocio? Pero súper importante, ¿cuál es mi valor agregado o cuál es mi diferencial en relación a la competencia? ¿Ya? Oye, y aquí me voy a meter algo que vimos en el curso de campañas políticas, para aquellos que vayan hacia la política, que también va relacionado con las campañas de marketing, mucho con eso. Y es una pirámide, que es una estrategia de diseño de marca, que lo primero que preguntas es, ¿cuál es tu ambición? ¿Hacia dónde estoy enfocado? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y esa primera es la primera pregunta base para empezar a construir esta pirámide. La segunda está relacionada con cuáles son las cosas buenas que yo tengo. O sea, ¿qué cosas a favor ya tengo que puedo traer para lograr esa ambición que yo estoy buscando? Lo tercero está en cuál es el beneficio funcional que yo estoy entregando a la comunidad, ya sea con negocio, con política, con mi marca personal. ¿Cuál es el beneficio que estoy entregando? El cuarto es el beneficio emocional que estoy entregando a esta comunidad. El quinto está relacionado con el valor humano que yo quiero entregar a través de mi marca, a través de mi ambición. O sea, ¿qué es el valor que yo quiero entregar? Y después, ¿a qué tipo de personas le quiero entregar esto? ¿Cuál es lo que yo quiero? ¿Es el propósito que yo quiero entregar aquí? Y con eso hay distintas estrategias y distintos arquetipos a los cuales uno va a ir apuntando. Y esto se consolida todo en cuál es el sentimiento que yo voy a estar entregando. Una vez que vamos resolviendo cada una de estas preguntas, podemos entender más hacia dónde vamos, cuáles son nuestros beneficios, que es lo que queremos entregar como función dentro del beneficio funcional, emocional y el sentimiento final, que es lo que te lleva a comprar ese producto que tú estás entregando o esa marca en particular. Porque finalmente, cuando tú te decides por A, B o C, es el sentimiento que te genera. Más que lo racional, porque siempre ocupas lo racional para resolver el sentimiento que estás generando. Para justificar la razón de por qué estás tomando A o B. Pero eso parte del sentimiento que te genera. Sí, sí. Estaba pensando en que cuando partimos dijimos como ser coherente con la diferenciación que tú tienes claro y mostrar esa diferenciación. Y estaba pensando que hay gente que no tiene muy clara cuál es la diferenciación. Entonces, como una parte que yo trabajo en la mentoría es como, que es más fácil, digamos, es como, ok, yo les pido que seleccionen sus tres competidores más importantes, los que ellos consideran más importantes. Y después vamos preguntando, ok, ¿en qué eres diferente a este? ¿Y en qué eres diferente a este? Y de ahí salen solas, ¿cachai? Es como, porque lo otro es como súper teórico, entonces te cuesta mucho más bajarlo a algo concreto. Pero cuando te comparas en el terreno, digamos, con el que te podría ganar o no, o tú le podrías ganar a él, es como, ahí surge aquello que es el valor que tú estás entregando y por el cual vas a captar a tus clientes. Muy buena estrategia. Yo creo que tiene que haber un equilibrio también entre lo que uno es y lo que uno ofrece y tu público objetivo, que también lo hemos mencionado alguna vez, que en el fondo uno no le va a vender a todo el mundo. Tú tienes un nicho, hay gente que engancha contigo y hay gente que no engancha. Pero si tú, mira, por ejemplo, te cargas hacer deporte, odias hacer deporte, y en tu vida has hecho deporte, es poco probable que se te ocurra instalar una tienda deportiva, estamos sinceras. Y si lo vas a hacer, vas a tener una dificultad en conectar con tu público objetivo porque no lo conoces, porque no eres parte de esa onda deportiva, ¿cachai? Y eso también hay que tenerlo súper claro cuando uno parte de un negocio, y tienes que ser algo también con lo que uno vibre, porque eso le vas a generar una conexión con tu cliente al final del día. Eso es un tema, yo creo que es súper importante lo que decía Pia, y bueno, Rocío también con lo que mencionó, hacer todo este ejercicio en el fondo hasta llegar a tener claro dónde conectas emocionalmente tú, tu producto o servicio y el cliente. Hacer ese match, que como decíamos, las decisiones de compra, no, lo siento, no son racionales. No, no son racionales. Y ahí es donde hay un, en este arquetipo, que supuestamente parte de cuatro partes distintas, es hacia dónde tú quieres apuntar con lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, uno de los cuatro dice alcanzar el paraíso. Lo que tú buscas es entregar esta imagen de algo muy genial, como son marcas como Coca-Cola, Harvard, Google, alcanzar el paraíso. Otro es dejar una marca en el mundo, por ejemplo. Y ahí vemos marcas como Harley Davidson, Disney, Vodka, por ejemplo. Esos son marcas que quieren, o sea, son marcas, brands, que quieren dejar una marca en el mundo. Otras que quieren conectar con otras personas. Y dentro de eso tenemos marcas como M&M, Chanel, High and Das, Old Spice, que quieren ir a hacer esta conexión. Y por último, el cuarto arquetipo está proveer una estructura en el mundo. Y aquí dentro de esa estructura tenemos marcas como Mercedes-Benz, Rolex, Pampers, Johnson & Johnson, Lego, Apple. Y ahí va generando dentro de esos arquetipos, nuevamente se van diferenciando y te permite poder identificar qué es lo que tú quieres generar con tu marca. Y dentro de eso, cómo te expresas dentro de todas tus redes sociales, dentro de toda la forma de interacción que tienes con el resto del mundo. Tener claro qué es lo que tú quieres lograr. Estaba pensando cuando tú estabas hablando esto de conectar, que me gustó las marcas que pusiste, porque ninguna de ellas, bueno, salvo con cochanel, ninguna de ellas hay una persona asociada a la marca. Como siempre, cuando pensamos como en la marca personal y que tienes que conectar, como que siempre pensamos en una influencer hablándole a su público. Y ahí tenemos casos de mucha conexión de marcas en que no hay ninguna persona detrás. Es que la conexión se da en todo. Y una de las formas, mira, la forma más fácil para mí de explicarlo y cuando uno parte con una marca, la forma más fácil, o yo lo hago así, lo primero que busco son los colores, ¿caché? Porque eso está súper estudiado. Oye, mira, los colores más cálidos, los colores más fríos. Y son súper emocionales. Son totalmente emocionales. Si quieres una marca súper ganadora, rojo, si quieres una marca que genere confianza, azul, si quieres una marca que genere tranquilidad, verde. O sea, es súper fácil partir por ahí y empezar a desarrollar tu concepto desde los colores. Pero también, obviamente, después pasa por la tipografía. Las imágenes. Cuando ustedes eligen una imagen para su marca, ¿qué imágenes están utilizando? Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho hacer porque funciona súper fácil es poner imágenes de personas. Que la persona que te va a comprar se vea reflejado en esa persona que aparece en la foto. Entonces, ojalá no pongas fotos de gente enojada o gente triste. Me pasó que subiendo un... Quise hacer un ejercicio de subir una publicación a LinkedIn. Y siempre yo elijo cosas alegres o me saco fotos a mí misma. Y no, era una persona que estaba como frustrada porque algo no le resultaba. Oye, cero likes. No me la odió. La odiaron. ¿Por qué? Porque estaba transmitiendo una emoción negativa. Y la gente quería ver algo positivo. Entonces, elegir muy bien... Oye, el cuidado en la selección de las imágenes, fundamental. Y de ahí, bueno, deriva algo que sería súper bueno que ojalá todas las marcas lo pudieran tener que no es tan difícil. Si somos metódicos, es un manual de marca. ¿Vale? ¿Cuáles son tus colores? ¿Cuáles son las características de tus imágenes? ¿Cuál es tu tipografía? Oye, una o dos tipografías. Para los títulos y para los textos. Y eso, usarlo consistentemente todo el tiempo, majaderamente. Verdaderamente, porque tu marca probablemente no la conoce nadie. Y para que la empiecen a reconocer en las redes o en la publicidad o donde sea, tiene que ser consistente. Dos, tres colores, dos, tres tipografías y un estilo de imagen que sea reconocible. Ahora, es súper relevante que nunca olvidar lo que significan esos colores o por qué elegiste esos colores. Porque lo que estáis comunicando al final no son colores. Es como lo que estáis comunicando son atributos que hacen que, en el fondo, cierto nicho conecte con tu marca. Así es, lo que buscas es que sea transversal. Lo que hablábamos en este podcast es de coherencia, poder conocer bien y entender y ser súper conscientes de las decisiones que estamos tomando. ¿Por qué escogemos uno? ¿Por qué escogemos otro? Y que eso se mantenga dentro de toda la conversación que estamos teniendo con nuestros distintos clientes. Y ojo ahí que no enamorarse de lo que a uno le gusta. También me pasó que tenía un cliente que tenía una empresa que trabajaba en temas de agua o un poco asociado a esa línea. Pero amaba los colores como grises o verde musgo. Y no pegaba porque en el fondo tú querías pensar en agua limpia, cristalina, y dirías puras cosas medias verdes, medias café, y como que no cuadraba, ¿cachai? Pero ahí hay que tener apertura para decir, sí, ¿sabes qué? A mí me encanta este color, pero realmente no es lo que quiero transmitir. O sea, hay que dejarle también a los que saben y de repente asesorarse con un diseñador, por ejemplo. Que ya saben, o sea, nosotros aquí damos algunos tips, pero de tips para poder ir avanzando, para poder entender de dónde salen las distintas cosas, pero hay unos que claramente saben y te pueden decir, no, amigo, la verdad es que no va por ahí, o va a viga. ¿No? Sí, está perfecto. Pero nunca, o sea, cuando tú encargas cosas a profesionales con los que te vas a asesorar, en el fondo, no dejarlos solos trabajando, sino que trabajar muy conectados con ellos. Porque al final el que sabe de tu marca, el que sabe de tu negocio, qué es lo que estás ofreciendo, eres tú, no es el diseñador. Sí, y una vez que te la juegas y desarrollas tu marca, ser consistente y coherente todo el tiempo. Bueno, y con eso nos quedamos el día de hoy. ¿Algo más que quieran decir? No. Ya. Bueno, les voy a cazar a decirle que no. Ya. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Pía. Y aquí Rocío los despide para invitarlos a otro capítulo de Emprendidas. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.